La parte física está muy dura, creo que es la etapa final. También sabemos que con los clubes están en una etapa algunas enfocadas en todo lo que es semifinales y finales y eso también influye un poco en cuanto a los entrenamientos acá, pero bueno, sabemos que tenemos que tener paciencia, que es una etapa que tenemos que pasar todas juntas. Estamos trabajando también lo grupal, creo que eso también ayuda a tener más tolerancia en cuanto a las que están metidas en finales, semifinales y las que no. Y nada, saber qué va el parámetro lo vamos a ver en la World League de cara a lo que se viene, que lo más importante es el Juego Olímpico. Creo que Gaby dejó muy en claro cuáles son los sistemas que él quiere hacer y en base a eso nos entrenamos. Creo que eso también está bueno porque te da confianza, al igual que la parte física, creo que nos estamos sintiendo cómodas. Y bueno, nada, ahora depende de nosotras tratar de aplicar lo que Gaby en este poco tiempo que tiene nos manifestó y también, como te dije antes, a veces se complica el tema de que no entrenamos tanto juntas por las finales del Metropolitano. Pero bueno, es la etapa que siempre nos toca vivir a la Argentina, que tenemos las finales junto con las World League. Pero estamos bien, yo tengo confianza y me gustaría también encarar el torneo para buscar el oro y en base a eso ver Brasil.